De la R a la P es un evento que se realiza este próximo 11 de febrero, evento enfocado 100% al rap y que contará con la participación de representantes de este género, locales y nacionales. El evento se denomina De la R a la P, la idea es rescatar otra vez como la esencia del rap, un evento 100% rap, música rap, sonar a música rap, los artistas de rap, todo el ambiente de rap. Hay un lanzamiento también de unos temas, hablemos sobre eso. Sí, es un triple lanzamiento de artistas de acá de la ciudad, que todo se fue producido por un estudio de grabación de la ciudad llamado Furia Pro. El lanzamiento triple será de Richard Lecter, el álbum que se llama Mickey, de Ogma, el álbum que se llama Cuatro Lustros de HP y Art Delirium, el mío, que será Vivo lo que escuchas. Entonces será un triple lanzamiento de tres artistas que siguen en vigencia después de mucho tiempo, entonces invitados todos a que escuchen el en vivo de estas tres producciones musicales de la ciudad. ¿En dónde va a ser el evento? El evento se realizará en la Casa Cultural Vía Libre, eso es en la calle 16, con carrera 26, número 33. ¿Vale, invitación para que la gente vaya? Todos invitados porque volvemos de la R a la P con el rap en estado puro de la ciudad sorpresa. Pero hablemos un poco más de lo que va a ser la presentación de los artistas, tanto regionales como nacionales. Soy el creador del primer club de rap de Pasto y en esta ocasión les traemos un super evento este 11 de febrero de la R a la P con grandes invitados nacionales. Tenemos a Loco Cuerdo y a Cifer Rap Guasai por primera vez en Pasto, el triple lanzamiento y grandes invitados de la R a la P, ya lo saben, vía libre en la calle 16, con carrera 26, número 33. Para todas las personas que quieran adquirir sus boletas, se pueden contactar con la página de Hong Kong Club, que estamos ubicados en el Rumipamba, a una cuadra del parque de Rumipamba. ¿Hablemos de redes sociales? En las redes sociales nos pueden contactar como Flyzone Studios, como Art Delirium, como Kema Fly y las páginas de nuestros invitados, Loco Cuerdo y Cifer Rap Guasai. Esta es entonces la invitación al evento de rap de la R a la P, evento que apoya el talento regional y nacional. Están todos invitados.